Bienvenidos una vez más a todo vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico De los medios venezolanos, de la política y la sociedad venezolana Con la altura y la profundidad que estos ameritan Desde ya, bueno, aquí está esto abarrotado Nos dice Omar Tean desde Barcelona, España, Cantaluña Saludos hermanos, nos están saludando desde Barquisimeto Nos están diciendo por aquí Anasifonte, nos está tirando un piropo Estamos en las redes sociales como siempre, transmitiendo en vivo, en live Leyendo sin corta pisa, todo lo que ustedes nos están escribiendo en tiempo real Les recuerdo entonces, lo tienen en sus pantallas, nuestras redes sociales Estamos en Periscope, es decir en Twitter Live con arroba M.A. Pérez Pirela Periscope, arroba M.A. Pérez Pirela Estamos en Instagram, Insta Live a través de arroba M. Pérez Pirela Arroba M.Pérez Pirela, aquí nos está saludando y en dos Desde Argentina, también en este momento En este momento, desde Santa Mónica, Distrito Capital Y estamos en el Facebook de La Iguana El Facebook es La Iguana TV Saludos desde Aruba, nos está diciendo Darwin Quero Darwin Quero La Iguana TV en Facebook Entonces desde ya vamos a conectarnos para que estemos con la señal clásica de Venezolana de Televisión Y también a través de nuestras redes sociales Estuvimos dos semanas de ausencia, ¿no? Dos semanas de ausencia, nos saluda Lick Doceleón desde Perú Desde Perú nos están saludando también Estuvimos dos semanas en una gira académico-literaria Estuvimos en la isla de Cuba En la isla de Cuba Representando a nuestro país Tratando de dejar en lo más alto a nuestra Venezuela Estuvimos en un evento, antes que todo en La Habana Un evento de política internacional Sobre la paz en la región Uno de los temazos Uno de los temazos en este momento Sobre todo a pesar de todas las injerencias A pesar de todos los procesos de integración A pesar de todo lo construido Y de todo lo que estamos construyendo Hoy día se quiere hacer de Latinoamérica Una zona de guerra Sobre eso estuvimos discutiendo Después pasamos hacia Santa Clara La ciudad de Santa Clara Allá estuvimos en el cuarto encuentro Iberoamericano, hispanoamericano de escritores Nos encontramos con narradores y poetas Con escritores de toda Latinoamérica Estuvimos leyendo algunas de nuestras novelas De nuestros libros inéditos Sobre todo en el campo de la poesía Que están prontos a salir También se nos dio la muy buena noticia Que nuestra novela Pueblo Publicada aquí por Ponte Hábil Editores Prologada por mi maestro Luis Brito García La vamos a publicar en Cuba En una casa editorial de Santa Clara Cosa que nos alegra muchísimo Después volvimos a La Habana Y estuvimos dictando conferencias Antes de eso en Santa Clara En la Universidad de Santa Clara Estuvimos dictando una clase magistral Sobre comunicación digital Comunicación 2.0 Y más tarde a estudiantes de filosofía De arte y de periodismo De ahí a la Universidad de Santa Clara En Cuba Después nos fuimos a La Habana Nuevamente Donde tuvimos la oportunidad De cerrar esta gira Dictando una conferencia Dictando también una clase magistral En el Centro Internacional de Periodismo José Martí El prestigioso Centro José Martí Y ahí estuvimos pues Hablando sobre periodismo digital Periodismo 2.0 Al mundo periodístico cubano A diferentes especialistas del periodismo Diferentes figuras importantes En la isla del periodismo Y aquí estamos otra vez Cayendo y corriendo Con La Iguana Y con ustedes Luchando por este país Trabajando por este país Investigando, reflexionando, escribiendo Y sobre todo y más que todo Dando la cara Para ayudar Ser una parte de la solución Que estamos construyendo Entre todos los venezolanos Y las venezolanas Inmediatamente Entramos uno de los temas más álgidos En estas dos semanas Los ataques contra nuestro país No han cesado Por cierto El presidente de la república Estuvo en la ONU En Nueva York Con mucho Vamos a decir Con mucho humor Veíamos incluso Algunos radicales Del sector opositor Diciendo que iban a meter preso O algo así A Maduro En Nueva York Resultó muy interesante Que una oposición Que ha tratado De en innumerables ocasiones Es decir Que no es el presidente Destituirlo Una en mil veces Desde la Lo que se llama ahora La asamblea nacional ¿No? En aquel momento Recuerdan Con el presidente De entonces Enredamos a Luz Le daban seis meses a Maduro Después un tribunal supremo de justicia Supuestamente venezolano Pero conocen Colombia En Bogotá Imagínense ustedes También destituyendo Al presidente Maduro Y resulta Que más de 200 países Reconocieron al presidente Maduro Habló En la En la mismísima Sede De la De la asamblea nacional Con ese fondo Verde Esos mármoles verdes Ni fue preso Ni mucho menos Casi se reúne incluso Con Trump y todo ¿No? Con Trump y todo Es decir Es como si mucha gente O no mucha ya Pero algunos radicales Que se inventaron Un mundo ficticio Donde existe un tribunal supremo De justicia Ficticio Donde existe una asamblea Nacional ficticia Donde existen Exiliados políticos Supuestamente ficticios Como Borges Dándose la gran vida Como Ledesma Pero la gran gran vida Como esta Luisa Ortega Y resulta Que ha recibido El presidente En las Naciones Unidas Habla Defiende la verdad De Venezuela Y se quedan Una vez más Fríos Ante La apoteosis De la realidad Hay algo que se llama La realidad Y es lo más terco Que existe Así que por más Que se quiera convencer E engañar A una parte Opositora A la que queda En Venezuela Que se dice Opositora Que es cada vez menos Debido a las fracturas Las divisiones Las guarimbas Etcétera Esa gente Otra vez más Fue engañada Y otra vez más La realidad Le dio Una cachetada Y no solamente Queremos empezar Con las palabras Nada más Y nada menos De Putin Quien hace pocas horas Levantó su voz Precisamente En defensa De Venezuela Putin Rusia Evidentemente Al se suman Voces como China Voces como La misma India Es decir Colosos Del planeta Multipolar Que nos hacen entender Que no todo Es presión Estadounidense Y de ciertos países De la Europa Chegén Vean esto ¿Verdad? 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 Radoемся Что Там Народу Очень тяжело Живется И хотим Сделать Чтобы было Еще хуже С целью Свержения Президента Дамадуры Вот сейчас Вот в него Теракт был совершен Попытка Его убийства Мы тоже Будем Это Одобрять Такие Способы Политической Борьбы Я думаю Что это Абсолютно Неприемлемо Ни то Ни другое Ни третье Что-либо Подобное Нужно Просто Предоставить Народу Страны Самому Разобраться Со своей Судьбой И ничего Не навязывать Извне Вот Исторически Сложилось Так Как Сложилось Венесуэль Исторически Сложилось Там В Персидском Заливе Так Как Там Сложилось Исторически Сложилось В Европе На Американском Континенте В Юго-Восточной Азии Не нужно Залезать Туда Как слон В посудной Лавке И топтаться Не понимая Что происходит На самом деле А только Думая Что Слон Самое большое И самое Значит Умное Животное Нужно Смотреть И дать Возможность Самим Людям Разобраться Вот У меня Очень Просто К этому Отношение Дальше Вважно Ваши Сол Азии Сол М amenaza, incluso con invadir, dicho por el mismo presidente Trump. Existe una Francia, hay que decirlo, que de más en más, con Emmanuel Macron, parece estar entregado, y está entregado de hecho a este señor Trump. Existe, existe, claro que existe. Existen presidentes como, bueno, presidente por así decirlo, en Brasil, este señor dictador de facto, Temer. Existen, existen. Existe una derecha y un gobierno, y gobiernos conservadores aquí contra Venezuela, claro que existen, pero también existen gobiernos solidarios, caribeños, pero también existe Bolivia, pero también existe Nicaragua, pero también existe Cuba, pero también existe, insisto yo, con esa especie de barrera diplomática contra la injerencia que es el Caribe, insisto yo con el Caribe, también existe China, y los asombrosos acuerdos económicos a los cuales se llegaron con Venezuela, también existe el buque este humanitario que estuvo aquí, chino, también existe Putin, existe Rusia, es decir, existe el comercio con la India en el plano de medicinas, con Irán, es decir, esto no es tan fácil como muchos lo están pintando, es decir, esto no se iba a terminar con ellos matando gente durante la guarimba, así de facilito, o con sanciones internacionales contra políticos venezolanos de la revolución, esto es más complejo, en Venezuela se está jugando geoestratégicamente muchísimo, en Venezuela hay un nivel de diatriba internacional tan grande que he escuchado incluso especialistas importantes hablando de que en Venezuela se puede jugar hasta una tercera guerra mundial, estamos hablando del país con mayor reserva de petróleo del mundo y eso lo tenemos que interiorizar, y eso lo tenemos que interiorizar nosotros, de ahí la importancia de las palabras de Putin dichas hace pocas horas, 24 horas, no más, no más, por aquí están llegando sin fin de mensajes, sin fin de mensajes, les recordamos nuestras redes sociales, estamos con arroba M. Perespirela por Periscope, estamos con arroba M. Perespirela por Instagram y estamos en Facebook con La Iguana TV. Por aquí dice María Trinidad Parra, me dice, saludos, gran programa, hay comida, pero a qué precio, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, nosotros hemos estado con nuestros reporteros viendo dónde están los problemas e individuando cuáles son los problemas para mostrarlos aquí con miras a la solución de los mismos y en este sentido, en este sentido, vamos con el video 2, por favor. Está el tema del efectivo, nosotros hablamos muchísimo durante los meses anteriores del tema del efectivo, recuerdan que no había efectivo, recuerdan, no había efectivo, recuerdan al efectivo quemado allá en Colombia, bueno, vamos a ver cómo está ahora el tema del efectivo después del cambio del cono monetario, tenemos dos reportajes sobre el tema, vean ustedes y reaccionen si lo que estamos mostrando es cierto o no, sean ustedes los testigos de esto, vean. Anteriormente estábamos bastante complicados con el problema del dinero, eso ha mejorado, ha mejorado la situación económica, se puede comprar ya con dinero, me parece que bastante productivo para el país. Bueno, la entrega del efectivo que se hizo hoy en el Banco de Venezuela se está sacando todo el dinero que dijo el presidente anoche y se está dando cabal cumplimiento a ese, yo por lo menos saqué todo el efectivo, ahora sí puedo comprar con efectivo y dejar la burla que tienen con los puntos que le cobran más a uno más de la cuenta y comisiones que no deberían. Esperemos que los que están en contra de este plan económico busquen la manera de ajustarse. El 95% de los venezolanos va al banco todos los días a sacar efectivo porque es más barato el efectivo que para con tarjeta. Bueno, aquí dice Omaira, hola hijos, siguen especulando a morir, no podemos más. Esto es importante, Alejandra dice, la carne y el pollo desaparecidos de los abastos, de las carnicerías, pero sí en los restaurantes. ¿Qué ha pasado con la carne y el pollo? Dos semanas después regresamos y no hay carne, y no hay pollo, no hay, son proteínas básicas para el pueblo venezolano. Y los huevos carísimos, como me dice aquí el compañero detrás de las cámaras, las yemas están caras. Compadre, ¿se encuentra pollo por casualidad? va chaqueado en petares, a precios regulados, el doble o el triple, compadre. Si eso lo sé yo, lo sabemos todos, ¿verdad? No hay pollo y no hay carne, y eso es delicado para nuestros tripones que necesitan proteínas. Ustedes me dirán, ¿los granos? Bueno, vaya a preguntar por el precio de la caragota, pues. Vaya a preguntar por el precio de la caragota. El presidente de la República dio 48 horas para que se liberara el tema el efectivo, los bancos. Vamos a ver qué pasó con esta orden. Nos fuimos a la calle. Sí, ahora se consigue más efectivo. Tú vas en todos los bancos y te dan lo que tú quieras. Se han conseguido más efectivo que anteriormente. Sí, he conseguido efectivo ya, ya no se hacen las colas y he pagado con efectivo. Quienes bonitas y presentes se consigue más efectivo en el carrer. Saqué la cantidad que quise. Bueno, seguimos aquí. El medio cartón en Quintacrespo de huevo cuesta 190 bolívares soberanos, compadre. Y siguen subiendo los precios. Entonces, la diferencia entre hace dos semanas que yo salí al país y las dos semanas que regresé, compadre, los precios lo que van es galopando y para arriba. Galopando y para arriba. Y para arriba. Buena noticia el tema del efectivo. Esto hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo. Esto es una seguridad psicológica en términos de psicología social para el ciudadano muy fuerte. Tener sus billullos en la mano, compadre. Y sí se ha solucionado. Y sí se ha solucionado. No lo decimos nosotros, lo dice la gente en este mismísimo reportaje. Entonces, si se puede, desde aquí felicitamos también el tema. Porque ahora parece que es normal. Cuando se solucionan las cosas pareciera que fuesen normales. Pero no son normales. No son normales. Recuerden que hace pocos meses no había un billete por ahí. Uno quería hasta echar gasolina y no tenía como pagar. Casi que te decían no, déjalo así. ¿Es así o no es así? Miren, hay una denuncia, hay una denuncia. Hace cuatro meses en Petare, esta denuncia la corroboré con los ciudadanos de ahí mismo de Petare, de ahí mismo de Petare. La gente de Petare en la zona Bodeguita, sector 2, Bodeguita, por favor, oído al tambor, tiene, voy a ser diplomático, inconvenientes con el servicio del agua. La realidad es que no está llegando agua en ese sector desde hace cuatro meses ya. Ustedes saben que son cuatro meses sin agua. Pedimos a las autoridades desde el fondo de nuestro corazón con mucho respeto, por favor, que se aboquen a este sector en Petare. En Petare. Miren, aquí tenemos un trabajo, aquí tenemos un trabajo que les puede interesar a ustedes, está hecho por TV Pueblo, quien se trasladó a la comunidad de Ruiz Pineda, donde se realizó un operativo para verificar el cumplimiento del precio de los pasajes. Vamos a hacer varios reportajes sobre el precio de los pasajes. Ya están cobrando hasta 10 bolívares soberanos, compadre. 10 bolívares, ¿en cuánto es que había quedado regulado? ¿1 y 2? Pues 10. Y las colas son interminables, vamos a hablar de eso. En este caso, el equipo de TV Pueblo se trasladó a la comunidad de Ruiz Pineda, donde se realizó un operativo para verificar el cumplimiento del precio de los pasajes. Veamos por qué un conductor se puede quedar sin placas en su vehículo, por este motivo. 26 de septiembre, lo que ustedes van a ver es un despliegue ordenado por el presidente Nicolás Maduro, donde participa el Ministerio de Transporte, INTT, Guardia Nacional, Policía Nacional y el Frente Motorizado, ¿saben para qué? Para combatir a estos especuladores transportistas. Las instrucciones, tenemos que identificar la unidad. ¿Por qué? Porque todas las unidades se están trasladando, se prestan, o sea, entender que se están transportando de una a otra ruta. Si no tenemos la identificación, nosotros como Unión de Seguridad, como Estado, como fuente, no podemos saber de dónde está teniendo esa unidad. ¿Por qué no te hayan identificado la unidad? Oye, ¿por qué tal que esos carros están saliendo ahorita nuevos? ¿Qué dicen? ¿Por los cauchos que le pusieron? Esto no tenía cauchos. Porque como la unidad va a estar rotulada, usted aquí le paga mil bolívares, pero allá le pagan 10 mil, entonces van a trabajar para allá y ustedes perecen aquí. Eso es lo que yo me iba a sostener. Se transportan de cuatro líneas y le contiene más. Pero cuando ellos se rotulen, eso va a significar que va a perecer en esta línea. Imagínate, nos están quitando 500 bolívares soberanos aquí para subirnos para no telar. No, no, no. Este no es la línea. Este no es la línea. Este no es la línea. ¿Qué cosa se te pasa a cobrar? Se mete, se te pasa a cobrar lo que 500, 400 bolos para subir a la gente. ¿Cuántos cobran? ¿Cuántos cobran? ¿Cuántos cobran ellos? 300 subiendo. ¿Está subiendo, eh? Ya me lo comento, papi. Nosotros no cobramos 300 subiendo. Eso es mentira, papá. Escúchame, ya me lo comento, por favor. Para, compadre. Bueno, entonces la misión de nosotros es buscarlos hasta sus casas y hasta chicos, padres, asienta al pueblo. Pero el pueblo tiene que acompañarnos a nosotros. Nosotros no nos podemos llevar a los compañeros ni tampoco multarlos porque no crecemos en esto. ¿Qué estamos haciendo? Reeducando al transportista. Ve acá, compadre, va a tener una charla. Segundo, cuando no cumpla, quitamos placa y tercero, lo sacamos de la ruta. Le damos tres oportunidades porque sabemos que tenemos que reeducar a la sociedad, pero es un trabajo en conjunto, compañeros, y no podemos seguir con la mentira. El compa sabe, el compa sabe que muchas veces se ha cobrado aquí por encima del precio. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ahora, el Estado está haciendo un esfuerzo de dar insumos, aceite, caucho y batería. ¿Qué pasa con los compañeros que les gusta hacer transporte privado? Los niños para subir, 50 millones están cobrando los transportes privados. 500 soberanos, y hay muchos que no los pueden pagar. Los niños bajan y suben a fiestas. ¿Ese cobra 500? ¿Ese cobra 500? ¿Ese cobra 500? ¿Ese cobra 500? ¿Ese cobra 4? ¿Cuánto está cobrando usted de pasar? 100 bolíos. ¿Un soberano? ¿Y la gente le paga? ¿La gente le paga 2? Esta gente que hace la cola aquí pagó 100 bolíos. Hasta 300. Hasta 300. Hasta 300, papá. ¿Esta es una verdad? Yo sé que sí paga 300. Compa, ve acá. Ve acá. Viejo. Pero eso es a diario. Mira, viejo, vamos a hacer algo. No, no. Eso es a diario. Compa, muéste para acá. Nosotros estamos trabajando, viejo, para que mejore. para esto. Pero usted no quiere hacer caso. Hay un acuerdo nacional con los transportistas. Transportistas, instituciones y pueblos debemos ser un cliente en armonía, trabajar en paz, coge en equipo. Pero no podemos seguir flotando el pueblo. Entonces nosotros las medidas que vamos tomando son educativas, ¿verdad? Ya tú sabes que tú estás haciendo daño con gente. Le retuvimos los papeles. Dejamos a quitar las placas que usted se va a presentar en el ICT para llevar su respetida orientación como ha de ser. Mira, guapa, quítame la placa. ¿Tú sabes por qué lo hace? Porque no se le ponen a todos estos que es un precio si no trabaja. ¿Tú sabes qué le hace con eso? Voy a quitar el carro y me voy a llevar la placa también. Excelente, porque allá arriba hay un montón de gises que eso no sale. Eso no sale. Yo te cuento y que frente a mi casa. Hay dos chistes. Y eso sale a las ocho de la mañana para llegar a su familia. Y a nosotros nos dejan comiéndonos un carro. Ellos son muy malos con los niños. No lo dejan montar en la unidad. ¿Cómo es eso? Los niños por un lado que no lo dejan montar a los niños que tienen camisa blanca y azul. Ahorita no dejan montar a los niñitos que ya están montados. Lo dejan de... Y ellos en la mañana se van con su bota para otro lado, para el silencio. También. Los gises de los telares... ¿Dónde queda ahí? Ahí los gises aquí. Ellos, el transporte de los telares, Pedro Cameo, los que leen para arriba, ellos trabajan como a ellos les da la gana. ¿Qué pasa con esos gises? Ellos los niños no los dejan montar, no dejan montar a los adultos mayores. A veces cobran 3.000 bolívares. ¡Qué te pasa ahí, hijo! ¡Qué te pasa ahí, hijo! Tú tienes que identificar el vehículo con la sigla de tu límite, ¿entiendes? Porque tú estás prestado un servicio público, ¿cómo? Y aparte de eso, esta es una unidad que te la entregó el Estado para que tú le sirvas al pueblo. Entonces tenemos denuncias donde aquí se ha cobrado un exceso de pasaje, donde los yutoneros le faltan el respeto a la gente, donde maltratan a los usuarios, donde ustedes se salen de la ruta y ustedes no se pueden salir a la ruta. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta de la República, Nelson Rodríguez y nuestro ministro Hipólito Abreu, hemos salido a hacer abordaje a las paradas donde hemos recibido denuncias a través del 0800 Infobía. ¿Cómo nosotros vamos a reconverger, a reconstruir, a corregir en una sociedad si nosotros no vamos el paso? Cuando hablaron de esa reconversión monetaria, bueno, yo lo voy a decir, vamos a la reconversión moral, y vamos a anclarnos en algunos principios, y los principios de trabajo en equipo, respetarnos, ayudarnos, para que el pueblo vea la verdad. Por aquí nos están diciendo, mira, hay una expresión que ya han utilizado varias personas en varias redes sociales, en varias redes sociales. Ya, aquí me dice, antes de decirlo, Lizy Miguel Leme o lo que te digo está censurado. Amiga, dígame otra vez, rapidito, que lo estoy leyendo aquí. Vamos a ver si es la misma Lizy, a ver, aquí no hay censura, mi amor, aquí no hay censura. Lizy, a ver, por aquí, Lizy, Lizy, no escribió otra vez. Ah, sí, en Huaycaipuro, a ver, en el mercado Huaycaipuro, 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 no hay carne ni pollo, no hay censura. En Huaycaipuro, no hay carne ni pollo, dice la señorita o la señora Lizy por aquí por Instagram. Aquí estamos para decir la verdad, lo que ustedes están viviendo, lo que todos estamos viviendo, bueno y malo, bueno y malo. Hay que decir también que muchas de las cosas que los jueves aquí se señalan, se critican, muchas de las cosas, más de un 50% el lunes han sido puntualmente resueltas. Pero un tema que nos está preocupando y nos está preocupando mucho es el tema del transporte, el tema del transporte. Querían que el pasaje se subiera a uno o a dos bolívares fuertes, ¿recuerdan ustedes? Se subió, ahora volvieron a desaparecer los transportes, los transportes. Aquí nos están diciendo, bueno, están llegando mensajes desde toda Venezuela y desde todas partes del mundo, estamos leyendo en tiempo real la parada, por ejemplo, Caracas-Laguay le están cobrando 100 bolívares soberanos. Es un desastre, es un desastre el tema del transporte y preparamos para ustedes este trabajo sobre precisamente el tema del transporte. Esta situación es extraña pero no es sorpresiva. no hay unidades de transporte para llevar a muchos de los caraqueños a su destino. Ahora que el pasaje era lo que se pedía, un pasaje mucho más caro, resulta que están faltando los medios de transporte. Hablamos con los pelos en la mano. Esto fue lo que nos trajo nuestra reportera Mirelle Ville. Vean esto. ¿Un bolívar soberano cuesta el pasaje? Sí, un bolívar soberano que son 100 bolívares. ¿Y cuánto tiempo tienes esperando caminatas? Yo tengo media hora y ya tienen una hora. Una hora. ¿El transporte público acá en esta zona en Maternidad, San Martín? Yo por lo menos agarro la vía del cuartel y ese cuartel se trata mucho. ¿Cuánto tiempo tienes esperando acá transporte público? Una hora y cuesta 100 bolívares el pasaje. ¿Un bolívar soberano? ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿Una hora? Una hora, más o menos. ¿Todos los días? Todos los días el mismo traer. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Depende, porque hay muchos que cobran 100, 200 y hasta 300 cobran. ¿Depende de la hora, no? No, depende del micro. ¿Del camionetero, lo que quiera cobrar? Claro, lo que quiera cobrar, porque ellos son así. ¿Cuánto es lo máximo que te han cobrado por esta zona? 250, 300. Miren, ustedes saben que había habido, yo sé muy bien todo lo que estamos arriesgando, diciendo esto una vez más, pero el tema de Katia, compadre, había habido una cierta mejoría, como se dice popularmente, los habían entrompado, ¿no? Pero eso está no igual, peor, peor. Y lo más triste es que se estaba chackeando y se estaba vendiendo al doble, al triple y más allá al precio de los productos de primera necesidad de los venezolanos frente a las autoridades, frente a las autoridades del orden público y resulta muy triste porque esa es la comida nuestra, esa es la comida del pueblo y desgraciadamente esa comida no está llegando al pueblo y desgraciadamente eso está pasando en un municipio bolivariano como el municipio Libertador. Desde aquí hacemos un llamado una vez más a que se ponga orden en Katia, en Pérez Bonalde, en toda esa zona, de verdad. Sigamos con el tema del transporte. Esta investigación es delicada, pero se las traemos para que vean que se está vendiendo las pailas de aceite PDVSA en sitios de comercio por internet. Pailas de aceite de PDVSA que tanto están faltando y que tan caras están. Por cierto, no sé cómo llegaron a manos de estos inescrupulosos, pero aquí tenemos la prueba. Vean esto. Gracias. Gracias. Bueno, ahí tienen ustedes la prueba y pueden verlo otra vez en www.laiguana.tv digo yo para las autoridades cómo hacen estas pailas de PDVSA que tanto hacen falta a los transportistas y no solamente para ser vendidas como lo mostramos y demostramos. Queremos ahora mostrarles un reportaje de laiguana.tv sobre las caras que sirven de acceso al hospital Pérez Carreño. No pasa mucho por ahí. Son unas aledañas al hospital Pérez Carreño. Es delicada la situación en esta calle porque ni siquiera los vehículos que van de emergencia al hospital incluso en horas nocturnas, diurnas no pueden pasar. No pueden pasar. Son muchos los... Aquí me dicen hola camarada desde Carupan un saludo patriótico. Esto no lo están diciendo por Periscope. Son muchas las críticas que han llegado de esa zona específica. Nosotros fuimos a verificar el estado de esta calle compadre. Si lo hacemos es porque una calle queda a un hospital tan grande y tan fundamental como el Pérez Carreño. Imagínense una persona que tiene que ir de emergencia. Imagínense no, es lo que sucede todos los días. Por eso quisimos hacer este trabajo para alertar al estado venezolano. Vean esto. Señor José, ¿cuánto tiempo tiene esta alcantarilla así? Para dos años. Viene la alcaldía la destapa pero no le hace nada porque tienen que ponerle tuberías nuevas porque le han metido las guayas de las tuberías de los camiones de la alcaldía pero eso no lo destapan nunca. ¿Cómo es la situación aquí cuando llueve? Bueno, el tema de esta vía como acceso principal para el hospital Pérez Carreño ahora ¿cómo hace de la gente? Da la vuelta de regresarse de aquí donde está la alcantarilla da la vuelta por el bloque de arma y salir por la jaguar otra vez. ¿Cómo se ven afectados ustedes por este problema? Este es un grave problema que tenemos. Esta es la vía de emergencia del hospital Pérez Carreño. Todas las casas están afectadas. Cuando llueve esto es una sola laguna. El agua llega los domingos y esto es una laguna de agua cual se nos mete a todas las casas porque hay como aguas negras y aguas blancas. O sea, por aquí sale aguas negras y aguas blancas. Sí, señora. Aquí hay dos problemas que es el agua negra este es de un trabajo que hicieron cuando hicieron los edificios de la misión vivienda esto quedó tapado. Se hicieron como un tanque el agua no corre porque está tapado más los tubos de agua blanca que están allí también. Señor Feli usted es encargado de la funeraria Minerva, ¿no? Sí, señora. Mira, aquí nos está pasando como te está diciendo la señora Judy el problema de aguas negras aguas servidas aguas blancas porque tenemos una tubería aquí que se rompió de la tubería de aguas blancas ya se ha ido a corporación de servicios se ha ido a la gente de la alcaldía de Caracas ellos se lavan se pasan la pelota de corporación de servicios a la alcaldía a la alcaldía a la corporación a Hidrocapital y en eso se la pasa. Todas estas casas se están socavando ¿cómo le afecta a ustedes ese bote de aguas negras y aguas blancas acá? Todo este espacio que tú ves aquí hasta donde tienes la moto allá todo esto se llena los días que llega el agua todo esto se llena de agua por la funeraria no puedo trabajar porque no tengo ni siquiera acceso para bajar un cuerpo para poder atender el servicio la casa se nos están las casas abajo se nos están socavando el señor que vivía en esta casa en un problema de una de esas inundaciones el señor es un adulto mayor con un problema de discapacidad se cayó y se golpeó a los pocos días el señor murió porque se cayó dentro del pozo de agua sucia la contaminación que tenemos aquí como verán las algas la cantidad de mosca es algo grosero lo que nosotros estamos pasando el olor son muchas cosas tenemos niños pequeños aquí en las casas de los lados exigencia de la alcaldía que por favor tomen en cuenta esto esto es una emergencia mira ya es una epidemia hay picaduras de los zancudos de todo no esto es horrible demasiado demasiado un llamado a la alcaldía e hidrocapital por favor que tomen en cuenta esto ¿cuánto tiempo tiene esta situación con esta alcantarilla acá en esta zona? tapado dos años mamita tapado colapsado dos años siendo una vía de emergencia el perezcarreño calcula todo ¿cómo se ve afectada su vivienda por el desborde de las aguas negras y las aguas blancas cuando llegue el agua acá mami mira se me llena todo el patio de agua eso no ocurre nada eso no ocurre nada esto se conecta con la gran misión vivienda venezuela la gran misión vivienda de que inauguraron esa misión esta que está allí inaugurando la misión tapándose esto la cuestión es solucionar pero ya muchos de los vecinos han perdido sus cosas personales sus camas y las enfermedades porque se inunda la calle y las casas normalmente las casas hay niños hay personas adultas ¿verdad? y es bastante delicado es importantísimo una calle de emergencia el cual muchas ambulancias se han retirado muchas personas han tenido que salir caminando corriendo hacia el hospital y es delicado la comunidad organizada ha ido a la alcaldía ha ido a Hidrocapital a informar sobre esta situación si bastante hemos acudido nosotros como CLAS como Consejo Comunal los revolucionarios también lo hemos hecho pero de verdad que no hemos tenido respuesta de ninguna ¿cuál sería la exigencia por parte de la comunidad? bueno mira que de verdad que se aboquen porque es una problemática delicada en el cual tenemos funerarias tenemos personas adultas tenemos talleres ¿verdad? una vía de emergencia y ya se han hecho pues bastante los requiteados y todo lo demás y para de contar cartas, fotos y bueno esperemos que bueno con esta no queremos cerrar calle no queremos obstaculizar más nada pero de verdad que se aboquen a solucionar el problema de la comunidad bueno tenemos un reportaje calentito calentito ya lo tenemos a tiro vamos a colocarlo por favor porque había otro miren este aquí era el video número 8 que teníamos decía vea el insólito precio del queso y la charcutería pero este video fue hecho el primero de octubre hoy estamos a y aquí se denunciaba el queso a 200 y pico 220 ¿cuánto está ahorita? nosotros habíamos puesto vea el insólito precio del queso y la charcutería esto era el primero de octubre y ahora no podemos pasar este video porque pasó de 220 a 420 ¿en qué? ¿en 4 días? en todo caso este video calentito acaba de llegar un reportaje que hizo Emil Elvis sobre los abusos de los choferes piratas aquí en Caracas ¿serían qué? ¿bachaqueros del transporte? ¿bachaqueros de la vida? ¿bachaqueros de la existencia nuestra? vean esto ¿cuánto tiempo tiene acá en esta cola para el observatorio? ya voy a tener dos horas ¿tienes que esperar dos horas? dos días porque para allá arriba casi no hay nada de camioneta 10 horas de no hay nada que no hay nada de la existencia de la cabina sino también 30 No aceptan tercera edad Ayer tuve tres horas Lo máximo que he estado esperando es una camioneta Para el observar también Como tres horas Y una que cobra hasta tres bolívares ¿Y cuánto se cobran? Bueno, hasta diez bolívares soberanos cobran aquí ¿Hasta diez bolívares? Por lo menos ahorita uno está poniendo diez bolívares Para allá abajo en el mercado ¿Es la única camioneta que está trabajando hoy? La única, por hoy Mira, por aquí hay un interesante mensaje Cristian Pau nos escribe desde Instagram Recuerden que estamos leyendo sus mensajes en tiempo real Estamos en arroba M. Pérez Pirela por Periscope En Instagram, arroba M. Pérez Pirela Y La Iguana TV en Facebook Dice, a ver, es que llegan muchos Aquí, Pérez Pirela, hermano, sé que es otro tema Pero viendo el video Viendo el video pienso en el tema funerario Ese es otro tema que está de más en más costoso El tema funerario Vamos a hacer un trabajo sobre este tema Y los precios que se están manejando Prometido Ya nos metemos en eso Yo quiero desde aquí felicitar vivamente Al gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Nosotros desde aquí hemos sido sumamente críticos Con el tema de la electricidad He estado en comunicación Durante los temas Los días más álgidos Casi cotidiana Con el ministro Mota Domínguez Pero no quiero hablar de la electricidad Que al parecer está estabilizándose Estamos muy pendientes de eso El pueblo maracaibero y zuliano en general Está con ese tema un poco más aliviado Pero en este caso quiero hablar de las pulgas Las pulgas Para los que no conocen Para quienes no conocen Maracaibo Las pulgas es uno de los mercados informales Más grandes Diría yo de Venezuela Y evidentemente también del estado Del estado Zulia Desgraciadamente el comercio informal Para ser respetuosos Y esto no es de ahora Esto tiene años Con la desidia de gobernadores Que pasaron por el Zulia Incluso gobernadores revolucionarios Como Arias Cárdenas Dejaron tomar Maracaibo A contrapelo de Caracas Y hay que decir que Jorge Rodríguez Recuerdan Que limpió la plaza Diego Ibarra Y toda la zona de Caracas Lo hizo Jorge Rodríguez siendo alcalde Y hoy día tenemos Esa plaza Diego Ibarra Donde se hacen eventos De todo tipo Gracias a la gestión De Jorge Rodríguez Que sacó El bachakerismo La delincuencia La droga El Caracas Convertido en baños públicos Bueno Maracaibo está No igual Peor Peor Y han pasado gobiernos Han pasado alcaldes Han pasado gobernadores Han pasado alcaldesas Y eso Nunca se ha tocado Hace pocos días Hace pocas horas El gobernador Omar Prieto Llegó a cabo Llegó a cabo La destrucción De todos estos parapetos Que no nos dejaban caminar Por la monumental ciudad De Maracaibo Si cuando usted va De verdad Y va desde la basílica Agarrando por la calle derecha Hasta Santa Lucía Y más allá Hasta la catedral Cuando usted va Por lo que hoy es El museo Lía Bermúdez Y se pasea Hasta llegar A la antigua calle derecha Que por cierto Los copellanos destruyeron Pero eso es otro tema Usted se da cuenta Que nos habían robado Maracaibo Y nos habían robado El centro de Maracaibo Presencia de indocumentados Colombianos Para echar para arriba La fundación Arcoiris De Colombia En un libraco Así de investigación Sobre el paramilitarismo Dijo que una de las capitales Y la capital latinoamericana Del paramilitarismo colombiano Estaba ahí En el centro De Maracaibo Y Se tomaron acciones drásticas Y al parecer Estamos En el inicio De la solución De una limpieza Y una recuperación Del casco Histórico De Maracaibo Esto es verdad Yo lo felicito Al igual que el alcalde De Maracaibo Willy Casanova Que junto con el gobernador Entromparon Y las fuerzas armadas La guardia nacional Etcétera Etcétera Aquí hay un breve video Y yo insisto Y le pido a la chinita Y le pido al gobernador Del estado de Zulia Y le pido al presidente De la república Que se profundice esto Y que los maracaiberos Y los julianos Y los venezolanos Finalmente podamos acceder A uno de los cascos Históricos Más monumentales De Latinoamérica Con construcciones De los años 20 Que harían palidecer A París Otras de los años 50 Que harían palidecer A Madrid Y que desgraciadamente Han sido Boicoteadas Acechadas Y destruidas Por el comercio Informal Vean este video Infinidades de denuncias Más allá de la denuncia Que nosotros hemos podido Percatar con nuestros propios ojos La venta de efectivos La especulación El acaparamiento Lo que llamamos Los otros El bachaqueo Pero corporativo Prácticamente Es la medicina Entonces bueno Esta decisión Una decisión administrativa Pero que en el caso De encontrar Algunas anomalías Que pasen Los administrativos Serán acciones judiciales Que emprenderemos Desde el gobierno regional Con las diferentes Autoridades del estado Para poner tras las rejas A quien está Haciendo sufrir Con la guerra Con el que Tanto al pueblo Para este momento Llevamos más De 5 detenidos Me han encabotado Armas de fuego Medicina Cono monetario Comida Que no tiene ningún tipo De justificación Así por acaparamiento Boycott Nosotros En perfecta Unión Sin comentar En embargo Bueno Vamos ya en la recta final Vamos ya en la recta final No todo está mal En Venezuela Hay muchas cosas Espectaculares Que están En estos momentos Sucediendo Sucediendo Y que hay que mostrar Que hay que visibilizar A nivel cultural Están pasando Muchas cosas En el mundo Underground Vamos a decir así En el mundo del hip hop En el mundo de la danza En el mundo del rap En el mundo De la trova En el mundo del diseño En el mundo de la arquitectura Son cosas maravillosas Las que están pasando Y una de estas cosas Maravillosas Con la cual Ya yo quiero ir Terminando este Cayendo y corriendo Tuvo lugar Aquí en la ciudad de Caracas Y tuvo lugar Precisamente Este Este domingo Este domingo Resulta que Dos de los fenómenos Culturales Más importantes De la capital Es decir El teatro Teresa Carreño Nada más y nada menos El icono de la cultura Entre comillas Venezolana Y digo entre comillas Porque también hay otras Formas culturales Pero no cabe duda Que el Teresa Carreño Tiene su peso importante Un Teresa Carreño Abierto de más en más A los ciudadanos Al pueblo en general Con todo tipo de eventos Incluso con Con restaurantes interesantes Con una búsqueda gastronómica Interesante Con festivales de rock Con danza Con ópera Este teatro Teresa Carreño Se fue A otro de los grandes Íconos culturales De Caracas De Venezuela Y de Latinoamérica Estoy hablando de Tiuna el fuerte Tiuna el fuerte Que es el conglomerado Cultural Algunos por ahí De forma Informal Le dicen El centro comercial Cultural Alternativo más grande De Latinoamérica Latinoamérica Pues estos dos fenómenos El hip hop Lo alternativo De la danza El graffiti De Tiuna el fuerte En el valle En Longaray Se une Con lo clásico Con el Teresa Carreño Y el Teresa Carreño Teresa Carreño Va a bailar En Tiuna el fuerte Fue espectacular Lo que ahí pasó Y queremos darle Un abre boca La demás información La pueden buscar En las redes sociales De Tiuna el fuerte Vean esto Fuerte Es un parque cultural Ecológico Y socioproductivo Ubicado en la parroquia El valle En la ciudad De Caracas Contamos con una Infraestructura innovadora Hecha con contenedores Industriales Reutilizados Como auditorio Salones Oficinas Talleres Y comedor Para el desarrollo De actividades Recreativas Formativas Y socioproductivas En el área De las artes La participación El desarrollo Comunitario La comunicación Popular Y alternativa Entre otros Todos los espacios Son de acceso Pleno Para cualquier persona Sin distingo De raza Credo Religión O postura Política En esta ocasión Presentamos Teresa Baila En Tiuna el fuerte Increíble experiencia En la que los cuerpos Estables Del teatro Teresa Carreño Ballet juvenil Clásico Ballet clásico Profesional Teresa Danza Contemporánea Y Teresa Danza Calle Se hicieron presentes En Tiuna el fuerte Junto a la academia Almas al Terceras La agrupación De música Venezolana Bandoleros Y el artista De performance Blackio Dejando maravillados A los más de mil Asistentes De todas las edades Por primera vez En la historia De las parroquias El valle Y coche El segundo teatro Más importante De Latinoamérica Se hace presente Y nada más Y nada menos Que en Tiuna el fuerte Un parque cultural Ecológico Y socioproductivo Que reúne Jóvenes artistas Comunicadores Y educadores Comunidades locales Productores culturales Y agrourbanos Entre otros Para crear Variadas formas De bienestar Colectivo En sectores Populares Urbanos Con enfoque Sustentable Tiuna el fuerte Cuenta con un paisaje Urbano Para el disfrute Público Con capacidad De tres mil Personas Parque cultural Tuna el fuerte Una nueva manera De vivir la ciudad Toda la información En arroba Tiuna el fuerte Repito Toda la información También para ustedes Que nos ven Desde las redes sociales Arroba Tiuna el fuerte Vamos a seguir Es un fenómeno Además cultural Que se está expandiendo Por toda Venezuela Otros centros Culturales Endógenos Están inspirados En este fenómeno De Tiuna el fuerte Y que Tiuna el fuerte También engloba Consigo Festivales de teatro Como el aniversario De Tiuna el fuerte O también hermanos Culturales Como el festival Otro beta Otro beta Que ustedes saben Se hace cada año En Aragua Y bueno Ya comenzó La inscripción Ya comienza A calentar motores Y quería precisamente Terminar Este cayendo Y corriendo Con este llamado A todos los músicos Alternativos De este país Cantantes de reggae Etcétera Etcétera A participar A inscribirse Porque ya se viene El gran festival El masivo festival De el otro beta Vean esto rapidito Festival otro beta Amor 2018 Empieza sus postulaciones Desde hoy Hasta el 15 de octubre Entra a www.festivalotrobeta.com Rellena la planilla Por tu banda O agrupación artística Envíala Y listo Más arte Más música Más danza Más teatro Más cultura Más vida Más vida Festival otro beta Amor 2018 Y que viva el amor A todo color Ya nos tenemos que despedir Con estas notas Realmente coloridas De cultura Vamos a ver rapidito Recordemos Nuestras direcciones Arroba M A Pérez Pirela En Periscope Arroba M Pérez Pirela En Instagram Y La Iguana TV Vamos a despedirnos Leyendo Algunos mensajes Queremos en Maracaibo Ser brazo cultural Hace falta La cultura La distracción De la sociedad Por aquí nos dice Camarada Eres el mejor La voz del pueblo Dios te bendiga Adelante Aquí dice Delia Te felicito Y me gustaría Que todos los programas De BTV Fueran críticos Como el tuyo Bueno Hay muchísimos por aquí Te felicito por tu programa Nos saludan desde Charayave Por aquí Nos están saludando Desde Petare También Nos tenemos que despedir Aquí seguiremos Un poquito conectados Con la gente Que nos está escribiendo De todas partes No me despido yo Sin antes Como siempre Recordarte Que una cosa es lo que dicen Los medios de comunicación Y otra muy 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 distinta Es lo que piensas De lo que piensan Y no te dicen De lo que pasa Diariamente Y nadie te comenta Nosotros aquí Te comentamos Nosotros aquí Te decimos En tu En vuestro Cayendo y corriendo Venezuela Madre mía Te amo En Demacia Nos vemos Dios mediante El próximo jueves Por cierto Venía yo llegando Y el aeropuerto internacional De Venezuela Queda el abrazo Y la bienvenida A extranjeros y propios No tiene aire acondicionado Nos vemos acá con eso Hasta el próximo jueves Chao No tiene aire acondicionado La terapia La terapia La terapia La terapia ¡Gracias!